En el noveno día de paro indefinido, este es el panorama al interior del país. En Arequipa, continúan bloqueados varios tramos de la carretera Panamericana Sur en el distrito de La Joya. En la carretera Arequipa-Puno, los manifestantes han colocado decenas de piedras a lo largo de la vía, lo que también provocó que se suspenda la venta de pasajes en el terminal terrestre y las personas tengan que caminar en busca de una movilidad. Por otro lado, los trabajadores del mercado Andrés Avelino Cáceres nuevamente dejaron de atender al público y bloquearon el óvalo de La Pampilla. En el centro, un masivo número de personas se movilizó de manera pacífica por la plaza de armas y más temprano ciudadanos responsables ayudaron a la policía a liberar la vía bloqueada en el puente Grau. En Moquegua, con palos y piedras, los protestantes bloquearon la pista en el kilómetro 1146 de la carretera Panamericana Sur a la altura del puente Montalvo. Tras esta interrupción del tránsito, varios buses y camiones han quedado parados perjudicando a turistas nacionales y extranjeros quienes pidieron ayuda a las autoridades para que puedan retornar a su país de origen. Queremos pedir que nos ayuden a salir del Perú, para que salimos no muy aburridos, que salimos hablando bien de este país, sabemos de la lucha del pueblo, pero preciso comprender que nosotros precisamos volver también. En Tacna, los manifestantes bloquearon el ingreso al complejo fronterizo de Santa Rosa, colocando piedras e impidiendo el paso vehicular. Por otro lado, militares y policías desbloquearon la Panamericana Sur en el sector Sama. Y en la ciudad, los mercados y tiendas amanecieron con las puertas cerradas, al igual que el terminal terrestre. Por último, en Turímac, a bordo de camiones y a pie, decenas de comuneros ingresaron a la ciudad de Abancay para sumarse al paro indefinido. La carretera de ingreso a la ciudad fue bloqueada con piedras, troncos y llantas, lo que generó que varios camiones queden varados en la zona. Y también, un grupo de pobladores de la comunidad de Chalhuahuacho llegó hasta la ruta de acceso de las mineras y las bambas en el sector de Manantiales, donde con carteles y arengas exigían la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte. Y Chile se sumó a la lista de...